Que onda chicos de youtube, sean bienvenidos a un nuevo video de Blue Brigade Y en este caso estamos en la actualización 1.9.0S Bueno, en esta actualización añadieron y arreglaron muchas cosas Primero añadieron una clase que se llama el bombardero, si no estoy mal que es este tipo No, se llama este demoledor y las armas que carga le llaman bombardera Bueno, en el caso, añadieron este personaje y nueva clase obviamente Mejoraron que ya los equipos se emparejan mejor Mejor emparejamiento de equipo Añadieron a este soldado que tiene super salto, como pueden ver Aquí están los medios propulsores, vaya que no lo cabalizó bien Y entre otras cositas, aquí tenemos esta arma, la que vendría siendo la Q-27 Predator Premium Acá tenemos esta venganza en llamas Premium Tenemos esta otra que se llama ángel de la muerte Premium Tenemos esta que se llama el arrollador Premium Tenemos esta que se llama Interceptor Premium La cual ya las tengo todas También las compré, las compré, pero se me olvidó básicamente mencionar muchas cosas Pero si algo le subo el video mostrando cuánto costó cada una, vaya Acá tenemos la que sería sorpresa desagradable Premium Acá hay otra, bueno, para qué digo Premium si todas son Premium, vaya Bueno, si no la tienes Premium, obviamente no Así que MCSI Hookhead, algo así, Premium La que vende haciendo acá Rebanador Premium Esta se llama Problema Doble Premium No había más Vale Acá tenemos arma cuerpo a cuerpo ¿Cómo es? Aporreador Premium ¿Qué se llama esta? Golpealmas Premium Acá, no, esta no es Premium, no la he comprado Golpealmas Acá tenemos otra, cortanudillos Y acá, vaya Esas son todas No me he saltado ninguna A ver, por lo que veo Ok, acá hay otra, vale Esta Se llama Fulgore R7 Premium A ver, no hay otra Que no me haya saltado otra Pi, 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 pi He jugado, he podido apreciar algunas Y de mi recomendación Bueno, después les diré A ver un review de cada una de estas armas nuevas Que se han añadido a este personaje Lo cual, otra cosa muy importante Tenía montones de mejoras de este personaje Como pueden ver Lo mejoré completamente Incluso me quedaron 18 Vaya Lo más importante Si tienen puntos de mejora Porque te lo dan Les voy a decir que en la recompensa Primero te dan un diamante Y después te dan 6 puntos de mejora Que son para mejorar esto ¿No? Después te dan 2 diamantes Después te dan un ki de curación Y después una caja sorpresa Que viene un arma Puede ser un arma de esta Un arma que ya tengas Y etcétera Un arma Premium Y entre otras cosas Si hayan a mejorar esto Les recomiendo que mejoren Primero la recarga Porque recarga muy lento Ya que vendría siendo arma Lanza misiles Prácticamente Lanza bomba Entonces les recomiendo Que recarguen Mejoren esto Y esto Después Si pueden mejor en esto Que sería la reducción de salto ¿No? Entonces como él tiene Propulsores en los pies Para que salte más rápido Para que salte Y se recargue más rápido Así que esto vendría siendo Si no me olvido de nada De este personaje Por lo que veo Creo que no Vendría siendo todo Por el video de hoy Si petas este video Al like Cuando yo lo suben En una hora Prácticamente Y tiene Yo que sé De unos 150 likes Por decirlo así Al instante que yo vea eso Subo otro Jugando con cualquiera De estas armas Que están aquí Principalmente Jugaré con la que usted diga O si no han dicho Y nadie se ha puesto de acuerdo Jugaré con cualquiera Así que no siendo mal Esto vendría siendo todo Por el video de hoy Espero les haya gustado Y si así no olviden De dejar su like Su comentario Compartiendo Y favoritando Y si no están suscritos Los invito a que se suscriban A este Y al minuto canal Que está en la descripción Igualmente que en mis redes sociales Así que no siendo mal Yo me despido Soy Jugarplay Y nos vemos en un próximo video Peta el video a like Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!